¡Suscríbete! El evento del año, nuevos supercandados TRIZ. Apuestas de 6 y de 3 para que ganes de una vez, al derecho y al revés. TRIZ, la variedad más espectacular de números premiados. Consulta a tu agente de pronósticos. Vas a ganar en un, vas a ganar en un. TRIZ. Esta Navidad, sueña. Sueña despierto. Recuerda que cuando soñamos no existen las distancias. Y la fuerza de tus sentimientos te llevará hasta donde tú lo desees. Sueña con fe, con certidumbre, con todas tus fuerzas. Y cuando despiertes, verás que todo es posible solo si tú quieres. Que todos tus sueños se hagan Navidad. Televisa. Padre, ¿qué piensas? Nada, hija. Pensaba... Pensaba... Sabes, esta Navidad la vamos a pasar con los abuelos. ¿Conoce a usted a un hombre violento? Pues entonces lo retamos a que vea la violencia personificada en la película Un Hombre Violento. Con las violentas actuaciones de Valentín Trujillo, Mario Almada y Rafael Inclano. Domingo 11 de la noche en la película de Los Domingos. Domingo 11 de la película de Los Domingos. Domingo 11 de la película de Los Domingos. Aficionados a la lucha libre, pues no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Así que estamos ya presentes en la firma de contratos de la lucha máscara contra máscara entre el maestro Aníbal y Máscara Año 2000. Está presente el señor Juan Herrera, representando precisamente al Consejo Mundial de Lucha Libre y a la empresa mexicana de este bello deporte. Y ya también está aquí el maestro Aníbal, que como lo prometió, pues viene a firmar el documento que va a amparar su presencia en esa lucha tan importante. Así es, Rolito. Yo dije que no era necesario firmar. Tengo palabras, pero si se necesita, yo firmo el documento que sea. Bien, la verdad nos inquieta un poquito la ausencia de Máscara Año 2000. Está citado aquí. Tengo de la concentración del señor Máscara Año 2000, ¿verdad? Me pidió de favor que viniera a firmar el contrato con el señor Aníbal. ¿Y esto por qué, perdón? ¿Y esto por qué? Porque el señor está concentrado, está entrenando. Creo que la plática que tuve con él es, para él, su combate más duro en toda su carrera. Más importante. Más importante, ¿verdad? En toda su carrera y creo, no creo, me lo hizo saber a mí, por conducto mío, decírselos a ustedes, que está concentrado totalmente en la lucha de mañana y no quiere interrupciones. Por tal motivo a mí, me otorgó un poder, me otorgó un poder para esta firma del contrato con el señor Aníbal. Bueno, pues efectivamente, inclusive, está notariada esa carta, tiene los sellos, creo que no hay ningún problema. Efectivamente, este, sí, sí viene su firma y estamos tomando en cuenta al señor Máscara 2000, que con anticipación nos había pedido un día para prepararse. Dice que él no requiere más. Y aquí estamos viendo que sí, efectivamente, ya está su firma. Es el compromiso hecho ya que tenemos para este viernes. Ahora la palabra la tiene el señor Aníbal. Y si el señor acepta, creemos que los que van a salir ganando va a ser más que nada la persona. Señor Aníbal, pues usted nos dirá si se acepta esto. Sí, yo veo que está destapada la firma aquí, la cual yo también destaparé la mía. Y acepto totalmente, como se lo dije al público, cualquier reto del señor. Y me gusta que por este conjunto, sea por el señor, sea responsable. Perfecto, pues entonces podemos pasar a la firma. Ese es el acta. Perfecto, pues entonces vamos a pasar a la firma del contrato. El señor Aníbal estampa su firma y de esta manera queda comprometido a una lucha realmente importante y trascendente en su carrera. Y a nombre de Máscara Año 2000, el señor Pierrot. ¿Quieres pensar, señor, que no se presenta Máscara Año 2000? Yo creo que una carta a poder, ¿verdad? A mí me responsabiliza de las acciones de este señor. En dado caso que no se presente el señor, no hay problema. Yo creo que también soy caballero, ¿verdad? Y estoy dispuesto a hacer válida esa carta y a no dejar a nada a mi compañero. No hay ningún problema, señor. Estamos aquí para servirle al señor Aníbal y al que gusta. Bien, pues así, señores y señores. Señor Herrera, pues, ahora sí. Una felicitación al público, a la acción tan bonita que nos ha respondido durante mucho tiempo. Enhorabuena y que gane el mejor. Pues, señores y señores, disfruten ustedes esta lucha aquí en el Canal de la Ciudad. Y hoy, con una Máscara de distinto color, pero de máxima calidad. Este es el joven Máscara Año 2000. Uno de la Dinastía de los Reyes. Ahí ya está presente en el cuadricátero. Llegó hombros al ring. Y la arena... ...se apaga. Aquí el paso también en hombros de una leyenda, de un hombre que nació para luchar y que acepta el reto que se le ponga. Este es... ¡Aníbal! Lluvia de confeti, de globos, verdadera fiesta en el escenario más grande y espectacular para la práctica del deporte. Cuántos nervios, cuánta tensión acumulada que comenzará a estallar al momento mismo de que se dé el silbatazo. Una algarabía multicolor en esta arena. Es una lluvia de confeti, de papelillos. Y como asesor en esta lucha tan trascendente para Máscara Año 2000, está su hermano Cien Caras. Ahí está. Odiado por muchos. Querido por otros tantos, pero respetado. Y este es su hermano Máscara Año 2000. ¡Hemos quedado a la lucha estrella de esta noche! Esta es una lucha sin empate y sin indulto. ¡Máscara contra Máscara! ¡Lucharán! A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. En la esquina ruda y teniendo como seco a cien caras... ¡Máscara! ¡Año 2000! ...en la esquina técnica. Y teniendo como seco a mano negra... ¡Añíbal! Esta es la leyenda. Y esta también puede ser la consagración del referee Pompín. ¡Vaya lucha que le ha tocado a Pompín! Creo, sin temor a equivocarme, que esto puede ser el paso más importante en la carrera de Pompín. Ahí, Charo, la guapa modelo... ...que acompaña Máscara Año 2000... ...que despoja de la chamarra... ...y pues... ...en qué día fue a cambiar de color. Si no es supersticioso... ...esto pasa a tercer término. Pero si lo fuera, cuidado. Ahí está... ...cien caras como seco. Ya lo escuchamos. Mano negra... ...acompaña en su esquina... ...a Aníbal. Y se quejan. Ahí está, cien caras... ...con ese carácter impulsivo... ...de ahí que el sobrenombre de los Dinamita... ...como anillo al dedo... ...inicia la contienda, se equivoca. Máscara Año 2000... ...Raúl Clarén a punto de estallar. Así es, pues aquí llegó el momento de la verdad... ...y es el maestro Aníbal... ...quien trata de aprovechar el primer error. Y aquí, los errores... ...pueden ser... ...mortales. Hoy conoceremos todos... ...un rostro... ...sin duda alguna... ...de las máscaras más cotizadas... ...la de Aníbal.